de la Comisión de la Comisión de de la Comisión de septiembre que sostuvieron ambos mandatarios también en Quito tras la crisis fronteriza por la decisión del presidente Maduro de cerrar la frontera con Colombia. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Sorpresivo encuentro de los presidentes de Colombia y Venezuela en medio de cumbre latinoamericana en Ecuador. Países latinoamericanos y el Caribe dispuestos a verificarse hacia el fuego y dejación de armas de parque. Estamos dando un paso muy importante adicional en la búsqueda de la paz. En Ecuador presidente Santos destaca y agradece apoyo al proceso de paz. Por primera vez se registran en Colombia a una bebé cuyos padres son dos mujeres. Histórico, temperatura en Bogotá superó los 25 grados centígrados. 300 municipios en alerta por ola de calor. Gestión de riesgo anuncia medidas. Renuncia el vice defensor. Secretario general asume el cargo. Redada contra robo de celulares. 22 capturas. Respeto a derechos humanos va en retroceso en todo el mundo. Juan Guillermo Cuadrado, protagonista en victoria de Juventus sobre el inter. Darama en millonarios. Gil Marangulo sufre accidente cerebrovascular. Investigación a Kate del Castillo por lavado de dinero podría dar un nuevo curso, esta vez a favor de la mexicana. Nos vemos al final de la emisión en un flash con la historia completa. En la cumbre de la CELAC, Colombia recibió la voluntad de los países de ese organismo para verificar el fin del conflicto. Por su parte Nicolás Maduro pidió la ayuda de sus homólogos con la creación de un plan táctico para enfrentar la crisis económica en Venezuela. Luego de los discursos de cada uno de los mandatarios hubo reuniones bilaterales. Una de ellas, que no estaba prevista, la del presidente Santos con el presidente Maduro. Un ambiente cordial se vivió en el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo Nicolás Maduro. La reunión bilateral también contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. De acuerdo con Santos, el encuentro sirvió para discutir temas de interés común. Se trata de la primera reunión entre los presidentes desde septiembre pasado, cuando se encontraron en Quito para mantener un diálogo privado que duró cinco horas, en el que se buscaban soluciones a la crisis fronteriza que vive la región colombo-venezolana desde agosto pasado. Bueno, y a esta hora continúa la reunión de los mandatarios de los países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Discuten entre los temas que están en la agenda, la lucha contra la pobreza, el combate mancomunado al SICA, y también ahí el presidente Maduro le ha pedido a la vicepresidenta de Argentina que no se meta en los asuntos internos de su país. Pero el tema de mayor trascendencia ha sido la participación de ese bloque regional en el proceso de verificación del cese del fuego bilateral en Colombia, coordinado por Naciones Unidas, y también en la dejación de las armas por parte de las FARC. Informe de nuestra enviada especial al Ecuador, Francis Sepúlveda. Como el gobierno colombiano esperaba, recibió un apoyo decidido. El presidente de Ecuador dijo que está con el corazón en la búsqueda de la paz definitiva. Y entregamos una CELAC con toda la capacidad de apoyar la verificación del acuerdo de cese al fuego y dejación de armas en Colombia. Pero la paz, queridos compatriotas de Latinoamérica y el Caribe, la paz no es solo ausencia de guerra. La paz debe ser sobre todo presencia, presencia de justicia, dignidad, de oportunidades para todos. Correa criticó la Organización de Estados Americanos, OEA, y señaló que los asuntos de los países latinoamericanos no se pueden tratar en Washington. Creemos que CELAC en el mediano plazo debe reemplazar a una OEA, Organización de Estados Americanos, que jamás funcionó adecuadamente, pero que hoy es más anacrónica que nunca. Necesitamos un organismo latinoamericano y caribeño capaz de defender los intereses soberanos de sus miembros. El presidente Juan Manuel Santos luego en declaración a los medios de comunicación agradeció esa buena disposición de todos los países de la CELAC para esta misión especial. dijo que es un paso adicional muy importante para la búsqueda de esta paz que beneficiará a toda la región. Todos los países presentes, todos los países de América Latina y del Caribe, o sea, la CELAC, estuvieron totalmente de acuerdo y dispuestos a participar, cosa que no solamente nos complace muchísimo, sino que agradezco de corazón, porque esto lo que hace es acelerar todo el proceso. Ahora lo que queda es que las Naciones Unidas, quien va a dirigir ese proceso de verificación y monitoreo, le corresponde escoger de dónde va a provenir el personal, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su disposición, entrenar ese personal y llevarlo al terreno para iniciar lo más pronto posible este proceso. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que este año se iniciarán conversaciones con el ELN. Yo aspiro a que pasemos de la fase confidencial a la fase abierta, lo más pronto posible. Y durante este debate de jefes de Estado en la Cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, los líderes reiteraron su apoyo a las negociaciones de paz que se están adelantando en La Habana y también discutieron estrategias para superar la pobreza y la desigualdad en nuestra región. En su intervención durante la sesión pública de la Cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el presidente Nicolás Maduro pidió apoyo a los países de la región para enfrentar la crisis que vive la economía venezolana y reiteró su apoyo al proceso de paz colombiano. Lo que nos interesa es que se construya la paz en Colombia, porque la paz en Colombia es la paz en la América, en la América del Sur, la paz en Venezuela. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que los principales retos de la zona son superar la pobreza, el hambre y la desigualdad y felicitó a Colombia por su compromiso y perseverancia para lograr la paz. El mandatario panameño, Juan Carlos Varela, indicó que es deber de los gobiernos de Centro y Suramérica garantizar el bienestar de sus ciudadanos para evitar las migraciones que actualmente golpean a la región, al mismo tiempo que celebró el curso de las negociaciones de paz colombianas. Quisiera una vez más felicitar y dar nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia, felicitar al presidente Santos y sobre todo celebrar la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de enviar una misión de verificación del proceso a solicitud del gobierno colombiano. Panamá respalda la propuesta de que la CELAC participe en esta misión y expresamos nuestro interés en ser parte de la misma. En su intervención, el mandatario boliviano Evo Morales aseguró que el objetivo fundamental de la CELAC es garantizar la paz en la región, cuidando la justicia social y la igualdad para todos los pueblos. Y el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis Augusto Castro, reveló que durante una reunión con el Papa Francisco en la que se le informaron sobre los avances que ha habido en el proceso de paz, el sumo pontificio aseguró que la cárcel no es la única alternativa para castigar a los autores del conflicto armado en Colombia. A su regreso a Colombia, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, reveló las conclusiones del diálogo con el Papa Francisco, una de ellas sobre el acuerdo de justicia, uno de los avances recientes del proceso de paz. Para llegar a una reparación no está solamente la cárcel, puede haber muchas otras posibilidades y lo que la justicia transicional ha tratado de sacar adelante allá en esos diálogos de La Habana es eso, ¿no? Hay otras posibilidades de resolver el problema que tenemos, no solamente mirando a la cárcel. El Papa sigue atento a las conversaciones entre el gobierno y las FARC. Les pido que tengan mucho cuidado para que en el acuerdo que se firme no haya nada anti-institucional, ni nada contra el derecho internacional, ni nada contra el derecho nacional. De otra parte, aclaró que todavía no están definidas las ciudades que visitará el Papa en Colombia el próximo año. Hoy se llevó a cabo un registro civil sin precedentes en la historia de Colombia, el de una bebé cuyos padres son dos mujeres. Juliana y Carla se convirtieron hoy en las primeras madres en Colombia que lograron juntas registrar a su hija biológica. Un proceso supremamente emocionante, digamos que inicialmente llegamos como escépticas porque tú a veces no puedes creer que las cosas se vayan a dar. Ellas tienen una unión marital de hecho hace casi 10 años. Decidieron tener a Luciana, su hija, en el momento en que la Corte Constitucional amplió los derechos para parejas del mismo sexo. Ahora ambas son oficialmente madres. Lo que dicen las entidades es que ustedes como padres, hablando de un tercero, pueden tomar la decisión de cómo dar el orden de los apellidos. En nuestro caso fue mucho más a un tema de reconocimiento de familia. Al haberla tenido yo, que sea biológicamente mía, decidimos que fuera de apellido de Juliana primero. Hoy se dio un paso enorme, no solamente para nuestra familia, sino para otras familias que están en iguales condiciones y salimos dichosas. Aunque este derecho lo concedió la Corte Constitucional, las instituciones aún están en proceso de adaptación para poder dar cumplimiento. Había dificultades, llevamos dos semanas intentándolo por interpretación de la sentencia, si aplicaba el caso a ellas o no, si el sistema dejaba registrarlos o no, pero después hasta los mismos funcionarios de la registraduría lloraron de emoción. Colombia Diversa hace un llamado para que más allá de que los funcionarios compartan la decisión de la Corte, se adapten a esta nueva realidad social. El aumento de la temperatura en Bogotá marcó un nuevo récord. Según el registro del IDEAM, alcanzó los 25,6 grados centígrados, una cifra que jamás se había registrado en la capital del país. La temperatura promedio en la capital del país de 14 grados centígrados es historia. En los últimos días, Bogotá ha registrado un clima antes impensable. El día de hoy tuvimos uno de los días más calurosos de lo que va a ocurrir el mes de enero. Registramos a la altura del aeropuerto El Dorado 24,6 grados centígrados. Hoy, a la altura de la Universidad Nacional, Bogotá registró 25,6 grados centígrados, una temperatura récord equivalente a ciudades consideradas de clima caliente. Equivale a la temperatura promedio de la ciudad de Cali o de la ciudad de Bucaramanga, inclusive, y por esa razón la sensación térmica que tenemos ahí en la capital es de mucho calor. El IDEAM alertó por el aumento en la radiación solar. La radiación solar que tuvimos es cercana a 1.132 vatis por metro cuadrado. Esa radiación se siente a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Bogotá está a 2.600. En otras ciudades del país, la temperatura también se incrementó por la etapa de mayor intensidad del fenómeno del niño. Y es que esta fuerte temporada de calor que se vive en el país como consecuencia del fenómeno del niño mantiene en emergencia a diferentes regiones del territorio nacional. En algunas zonas se aplican cortes en el servicio de agua. Pese a que aumentó en las últimas horas 20 centímetros el nivel del río Magdalena, aún se mantienen inmensas playas que reducen su cauce, provocando dificultades en el transporte de carga de hidrocarburos. Los puntos más críticos son Cantagallo, Paturia, Bocas del Sogamoso, donde los remolcadores deben hacer peripecias para pasar sus cargas. Los costos de operación del transporte de carga han aumentado considerablemente debido a que los transportadores de embarcaciones de alto calado han tenido que fraccionar sus botes para poder llegar a sus destinos. La temporada de calor viene causando dificultades en 21 municipios de los 27 del departamento de Caldas, en donde se ha declarado alerta por las altas temperaturas. Los caudales de los ríos como el Magdalena y el Cauca han disminuido sustancialmente su profundidad, lo que ha causado racionamiento en municipios como La Merced y Salamina y con alerta La Dorada. Agrícolamente, los pastales son por ahora los únicos que han sufrido por el clima, aunque se asegura que si continúan las altas temperaturas, en unos días comenzarán a sufrir el ganado y los cultivos. El 50% de promedio ha disminuido el caudal de las fuentes de abastecimiento de agua en Antioquia. Esto ocasionó que se elevara de 8 a 11 los municipios con racionamiento de agua. La disminución del caudal de los ríos Cauca y Magdalena ponen en riesgo cultivos y ganadería de los municipios por los que pasan. En lo que va corrido de enero se han atendido 69 incendios forestales en este departamento. Los recuerdos del fenómeno del niño cada día se acentúan en Norte de Santander, en donde el 40% de los municipios hoy sufren racionamiento severo. En zona rural de Cúcuta, más de 25 mil campesinos están afectados por la sequía. El río Pamplonita, que surte al acueducto de Cúcuta, ha disminuido su caudal en los últimos días en un 60%. El riesgo de racionamiento en la ciudad es alto. La temperatura en la capital fronteriza oscila entre los 31 y 38 grados centígrados, que ha hecho que las fuentes hídricas menores hayan desaparecido. Los bajos caudales de los ríos Magdalena, Saldaña, Ortega y Coello, que han estado por debajo del 50% de su nivel normal, han originado problemas en el suministro de agua en al menos 34 acueductos de diferentes municipios del Tolima, producto del fenómeno del niño. El impacto del fenómeno cálido del Pacífico ha sido tan fuerte en el Tolima que en 17 de las 47 localidades fue declarada ya la calamidad pública. Hoy el Tolima se debate entre el desabastecimiento de agua, la pérdida de millonarias en cultivos especialmente del arroz y para el caso de Ibagué, ya está para su estudio de aprobación del Consejo Principal del Riesgo, la declaratoria de calamidad pública. Y también las autoridades revelaron que 300 municipios que se encuentran en alerta roja como consecuencia de la sequía que está generando el fenómeno del niño. El ministro del Medio Ambiente aseguró que los departamentos más afectados son Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba y algunos más del interior del país como Tolima, Cundinamarca y Boyacá, donde las temperaturas han alcanzado sus máximos históricos. El día de ayer tuvimos varios municipios por encima de los 38 grados centígrados, en ese sentido venimos haciendo y desarrollando una estrategia muy clara con los gobernadores y los alcaldes. Más de 120 municipios con razonamiento de agua en el momento, en la actualidad, estamos en unos planes concretos de contingencia en los municipios donde mayores dificultades hay en términos de carrotanques. El ministro aseguró además que lo más duro del fenómeno del niño se sentirá en el mes de febrero, por lo que reiteró su llamado al ahorro de agua y energía. Nos queda un mes muy delicado, el mes de febrero va a ser un mes muy complejo y una vez más el llamado es a denunciar a quienes derrochan. Estamos en una campaña con todas las corporaciones, llevamos más de 100 operativos en todo el país. El jefe de la cartera de ambiente dijo finalmente que tras varias visitas se ha logrado incautar maquinaria con la que se estaba robando agua. Bueno, hoy se presentó una situación que da lugar a una nueva controversia en la defensoría del pueblo porque primero la oficina de comunicaciones de esa entidad dijo que el defensor del pueblo le pidió la renuncia al vice defensor del pueblo, pero luego sacó un nuevo comunicado en el que decía que después de una conversación que ambos sostuvieron, Esiquio Manuel Sánchez, defensor del pueblo, presentó su carta de renuncia, es decir, fue un acuerdo entre los dos. El hecho es que el secretario general de la entidad, Alfonso Cajiao, lo reemplaza en el cargo. Inicialmente la entidad informó que el defensor nacional le había pedido la renuncia al vice defensor. Sin embargo, a las pocas horas aclararon que el vice defensor Esiquio Manuel Sánchez había renunciado por voluntad propia. En cualquier caso, es la segunda salida de un funcionario de alto nivel. Ayer lo hizo Luis Manuel Castro, delegado para Asuntos Constitucionales, quien en su carta explicó que se iba porque la presencia de Otálora afecta la gestión de la defensoría. Por ahora, el defensor Jorge Armando Otálora se mantiene al frente de la entidad, pese a las voces que piden su salida del cargo para que no afecte el trabajo de la defensoría. Hoy tuvo reuniones con varios funcionarios directivos para definir los próximos pasos a seguir. Las autoridades de tránsito adelantan la investigación para determinar las causas del accidente de tránsito de un bus de servicio público en carreteras del departamento de Tolima. El hecho dejó varios lesionados. 18 lesionados, 5 de ellos de gravedad dejó este accidente de tránsito sobre la vía Cajamarca Alto de la Línea, en el sitio conocido como el Alto del Tigre. El automotor del servicio interdepartamental se volcó al chocar contra una peña, luego que el conductor perdiera el control del vehículo. Lo único que escuché que dijo fue que se le había atravesado una mula y que le había tocado esquivarla y que por eso le había pegado la peña. Fue lo único que escuché que dijo, no dijo más nada. Las autoridades investigan también un presunto exceso de velocidad del vehículo de servicio público. Hay una posible imprudencia por parte del conductor, ya que no observa las señales verticales que tenemos sobre la zona, para que él reduzca la velocidad de su vehículo. De igual forma, pues así evitar algún tipo de accidente. La suerte de los 32 ocupantes pudo haber sido trágica si se tiene en cuenta que el bus de servicio afiliado a la flota La Magdalena, por poco rueda un abismo de al menos 100 metros de profundidad. Los cuatro heridos de mayor consideración fueron trasladados al hospital Federico Lleras Acosta, en la ciudad de Ibagué. La policía capturó en el sur de Cali a Félix Germán Sandino Orozco, alias El Gato, quien era el enlace en Colombia de carteles mexicanos como el de Sinaloa y Los Zetas para el envío de cocaína a Centro y Norteamérica. Según la policía, Félix Germán Sandino Orozco, alias El Gato, pertenece a una organización de narcotráfico de la cual era socio capitalista. La investigación señala que además era el encargado de coordinar la distribución y comercialización de cocaína hacia países como Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México, en donde sostenía alianzas con los carteles de Sinaloa y Los Zetas. Alias El Gato es solicitado por una corte de Florida, Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En los próximos días sería extraditado. Y en cuatro operativos simultáneos, la policía recuperó 900 celulares robados en diferentes localidades de Bogotá. En los allanamientos, 22 personas fueron capturadas. El operativo se llevó a cabo de forma simultánea en centros comerciales de Mártires, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Chapinero, que según la policía, son las localidades en donde más se comercializan celulares robados. Y vamos a continuar en el resto de la ciudad, donde tengamos los indicios, que definitivamente allí se ha llegado a trasladar la comercialización de este tipo de equipos. En total, 40 locales comerciales fueron allanados y en medio de las diligencias, 22 personas fueron capturadas. Además, la policía recuperó 900 celulares hurtados. Les estamos indicando, es receptación. Pero dentro de la audiencia de control de garantías, el proceso continúa, porque definitivamente aquí también hay un concierto para delinquir dentro de esta cadena criminal. Los locales comerciales en donde se hallaron celulares robados eran objeto de extinción de dominio. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció un plan de choque para mejorar las frecuencias de Transmilenio en Soacha y para agilizar las obras del sistema en ese municipio. El mandatario hizo un recorrido por la congestionada Troncal, acompañado de la ministra de Transporte, Natalia Abello, y de la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas. En un hecho inusual a las 5 de la mañana, en plena hora pico y con la mayor congestión, el alcalde Enrique Peñalosa y la ministra de Transporte, Natalia Abello, iniciaron un recorrido por las estaciones de Transmilenio en Soacha. Estamos viendo a ver cómo podemos aumentar las frecuencias de Transmilenio. Se necesitan hacer unas obras, unas terminales. Una de las mayores preocupaciones es la megastación Bosa, que colinda con el sector de San Mateo. Está terminada hace meses, pero no fue inaugurada por problemas de servicios durante la pasada administración. Su operación iniciará el 30 de enero. Y cuando entre esta estación intercambiadora, en operación también va a haber un tercer acceso por el puente peatonal de la estación intercambiadora. Transmilenio reconoció que la troncal de Soacha ya no da abasto. Estamos acá haciendo una visita con la ministra para destacar la importancia de hacer la parte que hace falta a las fases 2 y 3 del Transmilenio a Soacha. Por eso se proyectan tres nuevas troncales en la línea Ferrocarril, la avenida Ciudad de Cali y la futura avenida longitudinal de Occidente, que permitan descongestionar el municipio. La encuesta de opinión empresarial de FEDESARROYO mostró una recuperación de la confianza del sector privado en el país. Los hombres de negocios consideran que la producción industrial crecerá durante el 2016. El índice de confianza de los empresarios creció en diciembre de 2015 el 1,3% de acuerdo con la encuesta de FEDESARROYO. En el mismo periodo de 2014, la cifra se ubicaba en terreno negativo del 2,1%. Según el reporte, el aumento se da por las estimaciones positivas en materia de producción industrial desde que entró en operación la refinería de Cartagena. Afortunadamente, Colombia ha resistido ese tipo de situaciones, tiene una economía relativamente sólida, es la economía que más está creciendo entre las medianas y grandes de América Latina. El dirigente señaló que hay varios sectores que pueden compensar en algo lo perdido con el desplome de los precios del petróleo que siguen afectando la economía nacional. El tema del petróleo debe verse como una coyuntura en que la caída de los precios está llegando a niveles que son insostenibles. Es muy poco probable que a largo plazo se mantenga precios como los actuales. El sector comercio también mostró una mejoría en dicho periodo. El precio del dólar cerró con una caída de ocho pesos. A continuación, los indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.366 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.070 pesos y la venden en 3.120 pesos. Un euro cuesta 3.648 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 20 centavos. El azúcar se transó en 13,58 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 32 dólares con 16 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 990 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,62% a 1.153 puntos. La acción que más subió fue la de Fabricato con una valorización de 5,33% a 15 pesos con 80 centavos. La acción del Banco Popular fue la que más cayó con una pérdida de 2,20% a 489 pesos. Ya está con nosotros Alejandra Ortiz y CMI En Línea. Hoy en CMI En Línea le presento una plataforma web para estudiantes en la ciudad de Bogotá que fue desarrollada por tres emprendedores colombianos y que pretende evitarles las largas filas y los problemas de abastecimiento de comida a los jóvenes universitarios. Para utilizar este servicio usted debe ingresar a la plataforma ComidaEnLaU.com, escoger su institución académica, registrarse con su correo universitario y elegir su restaurante favorito ubicado en la periferia del centro educativo. Después debe completar la información de su pedido con el medio de pago y el lugar específico en el que se encuentra el cliente. Además de comida, la plataforma también le permite pedir domicilios de útiles como lapiceros, hojas de examen y productos de emprendedores locales. Usted puede verificar el estado de su pedido a través de notificaciones como aceptado por el restaurante, listo en el restaurante y recogido por el domiciliario. ComidaEnLaU ya cuenta con más de 11.000 usuarios, 40 estudiantes colaboradores que llevan la comida a cualquier lugar de las universidades y más de 50 restaurantes aliados. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Y la ropa deportiva fue el plato fuerte hoy en las pasarelas de Colombia Techs de las Américas en Medellín. Los espero después de comerciales en un flash. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. La ropa deportiva protagonizó la jornada de pasarelas masculinas en Colombia Techs de las Américas en Medellín. Y en cuanto a mujeres, los cortes asimétricos se imponen. Preste atención a las tendencias para este año. Los boleros y los cortes asimétricos fueron la propuesta de Natalia Londoño en su pasarela para fabricato. Está inspirada en las algas, que son plantas que permanecen generalmente en el agua. Tenemos volúmenes y siluetas muy orgánicas, algunos un poco hondeados, otros más fluidos. El blanco, el coral, el azul y el crudo se fusionaron en prendas que conjugan las ondas y las líneas rectas. Moni Velarde, por su parte, mezclan el universo casual con el sport, en una fusión refrescante y muy chic para el universo masculino. En las últimas salidas podemos ver novios vestidos en índigo o en driles, con unos sacados encerados, asemejando el cuero. También podemos ver blazers como para ir al trabajo en driles. Entonces, esta fue como la novedad para Moni Velarde esta vez. Propuestas actuales y románticas que en Colombia Techs se roban las miradas. El variable clima bogotano hace que el maquillaje tenga que tener resistencia a las altas temperaturas. Podemos usar tonos más claros y elegir tendencias más arriesgadas. Mi compañera Estefanía Lozada nos cuenta los trucos para estar acorde en cualquier momento. Un maquillaje fresco, natural y en tonos claros es el protagonista para esta temporada de verano. ¿Pero cómo matizar la piel? Lo más recomendable es utilizar una base que no sea tan cremosa como esta, una base más bien líquida, utilizar unos polvos compactos. A la hora de aplicar el rubor lo más aconsejable es optar por tonos bronce que generan un efecto de playa. Y en cuanto a los ojos... Se le recomiendan tonos tierra, tonos palos de rosa, en los dorados, no utilizar tonos oscuros en la parte de abajo porque se va a ver mucho más cargado. Y para los labios tenga en cuenta. Si llevan los ojos cargados para el día, no maquillar mucho los labios. Y una última recomendación es utilizar un fijador de maquillaje para evitar que el sol y el sudor lo estropee. Y la investigación por lavado de dinero en contra de la actriz mexicana Kate del Castillo podría tomar un nuevo rumbo. A continuación les contamos por qué. La compañía de tequila Honor, productora del trago del que se creía que la mexicana Kate del Castillo era inversionista, aseguró en un comunicado que la única relación que existe con la actriz es publicitaria, pues hace algunos meses se ofreció a promocionar la bebida, por lo que fue contratada como imagen. Los empresarios desmintieron cualquier relación comercial con del Castillo y aclararon que el dinero con el que funciona la empresa es legal y no tiene nada que ver con el Chapo Guzmán. Con esto, según varios medios mexicanos, se baja el tono a las acusaciones a Kate, pues en un principio se evaluaría judicialmente si ella recibió dineros ilícitos para la compañía. Ahora se investiga si hay existencia de fondos dirigidos a ella destinados a la financiación de una película biográfica del famoso Capo. Y el grupo británico One Direction presentó su último videoclip en conjunto antes de que cada uno de sus integrantes tome caminos diferentes. Se trata de History, tema incluido en su reciente producción musical Made in the AM, con el que se despiden por el momento de su multitudinaria fanaticada. Desde su creación, el grupo ha logrado ventas que superan los 60 millones de discos y más de 8 millones de personas han disfrutado de sus conciertos en 6 años de trayectoria. Muchas niñas tristes alrededor del mundo con esta noticia. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central con mucha más información. Feliz noche para todos, nos vemos mañana. Chao, chao. Y así llegamos al final de esta emisión de CMI. A las 9 y media más CMI. Los espera a las 8 y 50 con la información internacional. Feliz noche para todos.